¿Qué tal mis estimados amigos y seguidores de esta página de asesoría y defensa jurídica para la familia? Estoy de nueva cuenta con ustedes, como ya saben, soy el licenciado Edgar Martínez Cruz y estamos dando inicio a esta sección que se denomina el mundo del derecho familiar. Una sección que hemos creado principalmente para ustedes con el fin de difundir diversos temas en materia de derecho para la familia. Un tema que en realidad puede ayudarnos mucho a resolver ciertos conflictos que pudiéramos ya tener o inclusive prevenir algunos que pudiéramos llegar a sostener en algún momento. Lo importante a veces del derecho para la familia no se trata solamente de ver quién sabe más o quién sabe menos, sino lo que se trata es precisamente de buscar la solución adecuada a cada uno de los problemas que se van presentando tanto en el interior de la familia como con los demás miembros que forman parte de ella, pero de una forma extensa. Entonces, este es el objetivo de esta sección que ya llevamos un buen tiempo transmitiendo en vivo todos los días lunes y todos los días miércoles en un horario de 6 de la tarde a 7 de la tarde. Entonces, el día de hoy, como es miércoles, pues nos toca hablar sobre un tema muy interesante que me han pedido también al respecto, me pronuncié, y que es el referente al reconocimiento de paternidad y la pensión alimenticia. Entonces, eso es a lo que vamos a dedicarnos en ese aspecto, a tratar de resolver todas aquellas cuestiones, aquellos conflictos y aquellas dudas que en un momento dado estén teniendo con respecto de este tema. Como ya vimos en programas anteriores, yo los convoco para que difundan esta página, que llamen a sus amistades, que llamen a sus conocidos, a sus familiares, a alguna persona que pudiera tener a lo mejor alguna duda sobre estos temas y que es importante que lo difundamos frente a todas las demás personas que así lo requieran. Por eso es que esta es la preocupación de su servidor, de darle, pues ahora sí que seguimiento a cada una de las preguntas, a cada una de las dudas que las personas van teniendo, y que es muy importante que vayamos satisfaciendo todas estas cuestiones. La familia es la célula básica de la sociedad, es en donde radica el punto primordial para satisfacer las necesidades de todos sus miembros. Y de ahí parte también para que todas aquellas personas que tengan alguna situación, algún conflicto, es importante que sepan qué hacer, cómo, ante quién acudir, qué es lo que en un momento dado pueden resolver, a veces sin necesidad de un juicio. Máxime por la época en que ahorita estamos viviendo, donde como sabemos, pues ahorita con esto de la pandemia, hace que tengamos que resolver o buscar resolver los problemas de una manera diversa, de una manera que tengamos que encontrar la forma de solucionar el conflicto sin necesidad de ir ante la autoridad jurisdiccional en estos momentos. Esto también, como lo hemos platicado varios colegas abogados, esto es un parteaguas también en el mundo jurídico, y sobre todo en el mundo del derecho para la familia. Porque aquí también tenemos que aprender nosotros como abogados a no solamente judicializar todos los problemas que en un momento las personas nos plantean, sino también es importante que hagamos valer los medios alternos de solución de conflictos. Y uno de los medios alternos de solución de conflictos que nos puede ayudar mucho para encontrar la solución a estos problemas es en efecto la mediación y ahorita también como muchos colegas saben y algunos de los que me están viendo en este instante conocen que son mediadores privados y en qué consiste ahorita el procedimiento de ser mediadores privados. Pues que todo aquel convenio que se celebre ante estas personas, ese convenio que esté firmado por ese mediador que tenga la certificación por parte de nuestros tribunales, en este caso locales, y que los capacite para poder llevar a cabo situaciones de mediación, todos los acuerdos, convenios que se celebren ante estas autoridades, bueno, no son autoridades, frente a estos profesionales que se lleven ante ellos, esos convenios sellados por ellos tienen la categoría de ser como si fueran una sentencia. Y esto es muy importante donde debemos de aprovechar todas esas circunstancias, porque al ser considerado una sentencia, quiere decir que las partes se obligan en los términos en que así lo pactaron y que no necesariamente tiene que estar una autoridad judicial donde resuelva si ese convenio, entre comillas, está ajustado conforme derecho o si le falta alguna otra circunstancia. Los profesionales que se dedican a la mediación tienen esa preparación para sortear cuáles son las cuestiones de mediación que pueden ser en un momento dado celebradas por las partes y que a través de su intervención pueden darle una fuerza plena a ese convenio. Así que el día de mañana, si vamos a suponer que hoy va a ser el tema también relativo a la pensión alimenticia, se llega a un convenio entre las dos partes para saber el monto, para saber en un momento el porcentaje o lo que se haya querido establecer ahí, hasta el régimen de visitas y al régimen de convivencias que en un momento se establezca de un progenitor con sus menores hijos cuando no detente la guardia de custodia, si ese convenio se celebra por las partes, está ratificado ante un mediador, ese convenio tiene la categoría de ser una sentencia y si el día de mañana alguno de las partes no cumple con ese convenio, el otro puede acudir ante el órgano jurisdiccional y hacer y solicitar al juez que haga cumplir ese convenio. Ya no se van a enfrentar a un juicio como antes. En el juicio de pensión alimenticia, por ejemplo, pues ¿qué hay que hacer? Pues hay que presentar una demanda, hay que presentar los documentos idóneos para poder acreditar la existencia de los acreedores alimentarios, hay que ofrecer las pruebas tendientes a demostrar el por qué estoy solicitando una cierta cantidad por pensión alimenticia o un cierto porcentaje, determinar la capacidad económica de la otra parte. Y bueno, y después de llevar el procedimiento, contestar la demanda, desahogar las pruebas y en su caso que el juez dicte una sentencia, a veces a las partes no les gusta la forma en que se dictó esa sentencia. No les gusta el que a veces el juez no tomó en consideración a lo mejor las necesidades del acreedor alimentario. O también puede suceder por parte del demandado que no le gusta la sentencia porque a lo mejor la resolución fue más allá de lo que en su momento él tiene las posibilidades de otorgar una cantidad referente. En el caso de la mediación, permite que las propias partes se sienten a la mesa en la que va a intervenir un tercero que los va a ayudar a encontrar la solución a su conflicto y esa solución que ellos lleguen, esos acuerdos que se celebren, van a tener la categoría de una cosa a juzgar. Es más, tiene una fuerza mucho mayor, valga la expresión, o sea, estoy hablando de que es una fuerza mayor a la que puede tener un convenio celebrado ante el DIF. Es más, los convenios celebrados ante el DIF no tienen fuerza plena. ¿Cuántas personas acuden ante el DIF? Y ahí celebran convenios de guardia y custodia, celebran convenios de patria potestad, de régimen de convivencias, de determinación de pensión alimenticia. Y cuando llegan con nosotros porque el señor ya no cumplió, porque la señora también ya violó el régimen de visitas que ahí mismo se comprometió, nos encontramos nosotros como abogados con el dilema de no poder hacer valer esos convenios tan eficazmente en razón de que, pues sí, fue celebrado ante el DIF, pero el DIF no es autoridad para poder emitir ese tipo de convenios. Solamente trata de componer a las partes, de que ellas mismas no hagan más conflictiva su situación, pero no es suficiente como para decirle al juez, señor juez, mira, aquí se comprometió a dar tal cantidad de dinero a la otra parte y resulta que no la está otorgando en cuestión de pensión alimenticia. Se comprometió a estas cuestiones del régimen de visitas y convivencias y también no ha cumplido con esa situación. Eso ocasiona de que se tenga que presentar una demanda en forma ante un juez y, como ya les digo, llevar todo el camino tortuoso del procedimiento hasta que se dicte una sentencia. A diferencia de los convenios celebrados con el mediador, que es un mediador certificado, o ante el centro de mediación del tribunal de cada estado de la república, para empezar, ustedes evitan todo el conflicto de un procedimiento, de un juicio. Las partes mismas establecen la forma en que pueden arreglar su situación, establecen las cantidades que consideran justas, por ejemplo, para la pensión alimenticia, establecen con claridad cuál va a ser el régimen de visitas y convivencias, quién va a ejercer la guardia y custodia, y pueden en un momento dado tratar de encontrar alguna otra situación que quieran resolver en ese momento. ¿Por qué? Porque es como si las partes mismas redactaran su propia sentencia. Es como, eso es lo que me decía a veces un juez. Las partes que dicten su propia sentencia. ¿Por qué vienen con un tercero a que les imita y a ninguno de los dos les va a gustar? Porque acuérdense que en el caso del juzgador se supone que es imparcial y al ser imparcial no puede darle gusto a una u otra parte. Porque solamente se basan en los medios de prueba que fueron desahogados y que ya fueron pruebas en el procedimiento y que le van a ayudar para emitir un juicio que va a ser una sentencia. Entonces, por esa circunstancia, yo les comento que deben de tener mucha atención y deben de aprovechar esta función que ahorita tenemos de la mediación. ¿Cuántas cosas en este momento que estamos viviendo podemos sacarlo a través de la mediación? Claro, aquí se necesita, como yo escuché también el otro día al doctor Carbonell, que también los abogados cambiemos esta visión que tenemos de la postulancia. Él le llama litigio, yo le llamo postulancia porque nosotros no somos los litigantes abogados. Eso que quede muy claro. Claro, nosotros no somos los litigantes. Los litigantes son las partes porque ellas son las que están en conflicto. Nosotros somos los postulantes, los que a través de nuestra orientación, nuestra asesoría y de nuestra representación, y de la representación más bien que ejercemos con el cliente, llevamos su caso ante un tribunal y ante él hacemos valer la pretensión en el caso del actor, las excepciones y defensas en el caso del demandado. Pero nosotros no somos los que estamos litigando, son las partes los que están litigando, los que son los litigantes y por tal motivo ellos son los que están en el conflicto que nosotros como postulantes buscamos la manera de ayudarles a resolver. Entonces, ahorita lo que tenemos nosotros también como abogados es partir de la base que un poco nos tenemos que volver imparciales, porque los abogados siempre seremos parciales, los abogados postulantes. ¿Y por qué yo digo que siempre seremos parciales? Porque siempre estaremos en favor de nuestro cliente y en contra de la parte contraria. A veces, de verdad, me he encontrado con abogados que sí pueden cumplir la función de mediadores, pero son muy contados las ocasiones. Y aquí en la mediación no se trata de que una de las partes se imponga, porque ese es el problema también de los abogados postulantes que quieren imponerse en la propia mediación. Pues no estamos en un conflicto, estamos, se supone, en una búsqueda de solución de problemas. Entonces, si vamos con ese aspecto, tenemos que cambiarnos el chip y decir, no voy en mi calidad de conflictuar, voy en mi calidad de encontrar la solución a ese problema. Entonces, por eso es muy importante que ahora nosotros busquemos esta otra manera de resolver los conflictos y no como anticipadamente siempre lo hacemos. Por eso es que ahora, como estamos viviendo esta situación de la pandemia, no niego que muchos de nosotros como abogados estamos teniendo dificultades. Y me incluyo, porque no crean que también estamos nosotros bien en ese aspecto. Pues es que esto nos agarró a todos de sorpresa, independientemente de que como algunos sostienen, pues nosotros tenemos que también tener nuestros ahorros y buscar encontrar que cualquier situación inesperada también solventarla. Ahora sí, estoy de acuerdo, pero cuando también reconozcamos algo, que nuestras actividades no es como un comercio, no es como un negocio, donde tú sabes cuánto inviertes y tú sabes cuánto de ganancia vas a obtener por la venta de ese producto. Esa es la diferencia. Nosotros no estamos con mercancías, trabajando con mercancías, estamos trabajando con conflictos humanos que en muchas ocasiones tiene que haber un tercero que los resuelva. Entonces, ¿por qué? Pues para eso nos preparamos, por eso estudiamos cinco años de la carrera, dos años de maestría, un año y medio de doctorado, o los tiempos que nos hayamos tardado para estudiar esta hermosa carrera. ¿Para qué? Pues para encontrarle soluciones adecuadas a los conflictos humanos, porque esa es nuestra función, y desde cualquier trinchera, el ámbito familiar, el ámbito civil, el ámbito laboral, el ámbito administrativo, el ámbito fiscal, el ámbito penal, el ámbito comercial, etcétera. Estamos en ese dilema de buscar solucionar los conflictos. Entonces nosotros no estamos trabajando con mercancías de que hoy vendo cinco productos de esto y pasado mañana sé que puedo vender tres, y esa es una estimación que se puede establecer. En el caso de nosotros no, porque nosotros ofrecemos servicios, y estamos aquí conforme a las necesidades de las personas. Y no recuerden, y como lo sabemos, pues ahorita hay necesidades primordiales que se tienen que satisfacer, como es la alimentaria. Por eso es que les digo que aquí nosotros también tenemos que cambiar esa visión de llevar a cabo los conflictos. Bueno, este es un preámbulo de lo que les quise mencionar sobre el tema que vamos a tratar el día de hoy, y que es el referente al reconocimiento de paternidad, así como la pensión alimenticia, como una consecuencia de esta situación. Pues muy bien, enfocándonos a la Ciudad de México, que es donde su servidor lleva más asuntos, donde también su servidor se encarga de estar manejando este tipo de procedimientos, nos hemos encontrado que para encontrar, bueno, ahora sí que para solucionar estos conflictos, o estas situaciones que se están presentando, lo tenemos que hacer por una vía que se llama la vía oral, el juicio oral familiar. Y para poder hacer valer ese reconocimiento de paternidad, pues tenemos que demandar a la persona que se le imputa esa paternidad, y por regla general, pues la madre es la que lo hace, ¿por qué? Pues porque la persona que se le atribuye esa afiliación, pues no quiere aceptar su responsabilidad, y no quiere otorgar sus apellidos a ese infante. Aquí hay que partir también de una base, se puede pedir ese reconocimiento de paternidad, ya sea la madre, cuando todavía es un menor de edad, el que se pretende sea reconocido, y también en el caso que si ya fuera esa persona mayor de edad, esa persona que pide el reconocimiento, lo puede hacer valer por ya su propio derecho. Esto es muy importante que lo sepamos, porque en ocasiones pensamos que solamente los que en un momento pues son menores de edad, y si nos hizo valer en su minoría de edad, el reconocimiento de paternidad, pues ya no se puede hacer valer en otro momento. Esto es un gran error, porque el reconocimiento de paternidad se puede llevar en cualquier momento. Claro, lo importante aquí es que esté vivo la persona a quien le pretenda demandar el reconocimiento de paternidad, porque si resulta que el que yo le pretendo demandar el reconocimiento ya falleció, ya no existe, pues ya no le puedo demandar ni siquiera a sus herederos el reconocimiento de paternidad. Este reconocimiento se hace en vida. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Pues porque la prueba idónea para poder acreditar ese reconocimiento es ahorita, conforme a la ciencia, como los avances tecnológicos, es la prueba de ADN, la prueba pericial en genética molecular, como algunos le denominan, de ácido desoxivo ribonucleico, como también muy técnicamente le dicen los biólogos o los químicos biólogos. Entonces, al tener ese reconocimiento, o sea, esa prueba, pues solamente se puede hacer, pues sí, en una persona que esté viva. Yo sé que van a decir, bueno, pues se puede inhumar el cadáver y en la inhumación podemos obtener, pues una prueba de algo para poder, una molécula de la que fue persona y poderle reconocer la paternidad. Sí, pero bueno, para empezar, todo un trámite tortuoso que se tendría que hacer, y vamos a ser francos, el Código Civil lo dice muy claramente, que solamente cuando la persona esté en vida se le puede pedir el reconocimiento de paternidad. ¿Por qué? Porque ya fallecida, pues ya no se puede pedir ese reconocimiento porque es muy difícil poder obtener las pruebas correspondientes para llevar a cabo el desahogo de esa prueba. Así lo dice ahorita por el momento la ley. Yo sé que muchos van a decir, pues sí se podría hacer, licenciado. La ciencia avanza y también se puede inhumar el cadáver y de ahí podemos obtener a la mejor una prueba de, pues de una célula o de algo que dejó el que ahora es de Cuyus y por tal motivo, pues así de esa manera podemos obtener alguna resolución sobre si es o no el progenitor de la persona que lo está reclamando. Bueno, eso se podría hacer, pero la ley ahorita por el momento establece solamente que el reconocimiento de paternidad se hace en vida. Entonces, cuando yo pretendo reconocer la paternidad, bueno, más bien demandar el reconocimiento de paternidad, también ahorita se ha ligado mucho el que se pueda demandar la pensión alimenticia retroactiva por todo el tiempo que dejó de dar esa pensión alimenticia. ¿Qué quiere decir esto con la resolución que emitió la Suprema Corte hace unos dos o tres años, si no es que me equivoco, ya creo tres años. Donde mucho se dio en boga la noticia de que los mayores de edad ya pueden demandar la pensión alimenticia retroactiva por el tiempo que no se les dio cuando eran menores de edad. Sí, eso no es un gran avance, sino lo que el avance que se dio fue que en asuntos de reconocimiento de paternidad, si es, si el demandado es condenado a dar ese reconocimiento porque no se acreditó o se acreditó que él es el progenitor de la persona que está reclamando ese reconocimiento, se entiende entonces que si lo reconoció siendo mayor de edad o se le condenó a ese reconocimiento cuando esta persona ya es mayor de edad, entonces automáticamente tiene que pagar la pensión alimenticia que no dio durante la minoría de edad de esa persona. O sea, de los gastos hasta del embarazo, hasta que cumplió 18 años. Esto es que quede muy claro porque cuántas personas me han llegado y me han dicho licenciado, pues yo también quiero una pensión y cuántos años tienes, tengo 27, tengo 30, tengo 35 años, quiero que me pague una pensión mi padre porque nunca me dio cuando yo era menor de edad. Bueno, sí, 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 pero espérate, primero vamos a partir de una base. ¿Por qué no pediste los alimentos cuando eras menor de edad? Bueno, mi mamá no me los pidió, bueno. ¿Y por qué no los hiciste posteriormente de forma inmediata? Ya no puedes tú tampoco dejar pasar tanto tiempo. Yo sé que los alimentos no prescriben, pero lo que no quiere decir que prescriban es la forma de determinar cuál es esos gastos que se generaron durante la minoría de edad y que tú en un momento dado no los reclamaste. Y ahí es donde nos encontramos un problema porque hay que cuantificar cuando eres mayor de edad. Pero bueno, yo me voy a enfocar al reconocimiento de paternidad. Y en el caso del reconocimiento de paternidad, la corte dijo, pues basta con que se le condene al demandado al reconocimiento para que de esa forma automáticamente se entienda que pues no dio pensión alimenticia, ¿verdad? Si apenas lo estás reconociendo cuando el muchacho ahorita a lo mejor tiene 25, tiene 27 años de edad, 30 años de edad todavía, se entiende que pues no le diste alimentos desde su nacimiento o desde antes de que naciera, desde que estaba en el vientre materno hasta la fecha en que adquirió la mayoría de edad. Entonces, como tú tenías esa obligación, ¿sí? Esta obligación de otorgar esa pensión alimenticia mientras fuera menor de edad, y como no la otorgaste, tienes la obligación de pagarle porque esos gastos ya se erogaron, porque se entiende. Y ahí pues va a entrar en acción una pericial que se va a llamar la pericial en trabajo social y hasta una pericial contable para poder determinar pues cuál va a ser esa cuantificación que se va a establecer para pagar esas cantidades que en un momento dado se establezcan. Lo importante es que el juzgador en ese momento puede condenar a que se pague la pensión alimenticia. Pero, ojo, nada más del tiempo que fue la minoría de edad, no en el tiempo que se considere de que ya es mayor de edad y que todavía se le tiene que dar una pensión, porque eso lo tiene que acreditar el propio demandante, el propio acreedor alimentario, si es que se considera todavía que tiene derecho a ello. Por ejemplo, si vamos a suponer, es una persona que demanda y tiene 30 años, y esta persona no ha creído, bueno, ya tiene, para empezar, ya tiene 30 años y quiere una pensión alimenticia aparte que se le siga otorgando. Espérate, no te puedo dar una pensión alimenticia porque tú ya eres mayor de edad. A lo mejor, como apenas te reconocieron, puedo ordenar que te paguen la pensión alimenticia desde que naciste hasta la fecha en que adquiriste la mayoría de edad, o sea, a los 18 años. Pero no voy a condenar a tu progenitor a que te siga dando una pensión alimenticia de tus 18 hasta la fecha, porque en principio tú ya eres mayor de edad y no puedes venir a exigir algo que en un momento dado no acreditas que necesitas. Ah, pero si tú acreditas que estás en un estado de incapacidad o de discapacidad, perdón, de discapacidad, o con capacidades diferentes, como también ya se dice, y no te puedes valer por ti mismo, sí también puede condenar entonces al progenitor a que siga también dando una pensión alimenticia por las mismas deficiencias que tiene esa persona, ya sea de carácter físico, sensorial o motoras o psicológicas que impiden que se pueda gobernar a sí mismo. Por esa circunstancia es que les comento que así es como en un momento la corte de término. Entonces, como les vuelvo a insistir, el procedimiento para llevar a cabo el reconocimiento de paternidad, en el caso de la Ciudad de México, tenemos que acudir al juicio oral familiar. En la vía oral familiar se van a pedir estas dos prestaciones, el reconocimiento de paternidad y como consecuencia el pago de la pensión alimenticia que tanto no se dio cuando era menor de edad hasta la fecha en que adquirió la mayoría de edad. Y si estuviera en un estado de discapacidad, entonces también podría exigir una pensión alimenticia que se les tiene que seguir otorgando porque no puede valerse por sí mismo. Entonces, ahí podemos ver y establecer con claridad cuáles son esas prestaciones que pudiéramos invocar en estos procedimientos de reconocimiento de paternidad. Entonces, ahí ya una vez que presentamos la demanda, pues se le va a notificar al demandado para que éste en el término de nueve días la conteste. Cabe precisar, muy importante desde este momento, quiero aclararles, que deben de ofrecer las pruebas desde un inicio, no se les vaya a olvidar ofrecer las pruebas. Yo sé que muchos ya postulan en la materia familiar y dicen, pues en las controversias familiares también licenciados se tienen que ofrecer desde un inicio a las pruebas. Y estoy de acuerdo, pero aquí en materia de oral familiar hay que saberlas exponer, hay que saberlas hasta ofrecer, porque hay una fase dentro del procedimiento oral familiar que se denomina acuerdos sobre hechos no controvertidos y acuerdos probatorios, donde ahí se va a determinar todavía con más claridad qué pruebas son las idóneas para desahogarse, cuáles son los hechos que todavía van a continuar en litigio, porque puede haber algunos hechos que queden fuera de la litis, en donde ya las partes dicen, no queremos continuar con estos hechos, o que ya estos hechos los damos por aceptados, y que no hay necesidad de que en un momento dado sigamos todavía con esa problemática. Y ahí es donde por eso les digo la diferencia, radica la diferencia, para que en un momento, si nosotros no sabemos exponer desde un principio para qué estamos ofreciendo una prueba, en el momento de establecer cuáles son los hechos no controvertidos y los acuerdos probatorios, puede suceder que a lo mejor sigamos ofreciendo una prueba que no tiene razón de ser. Y todavía, fíjense bien, puede suceder que si alguna prueba no se llega a desahogar en la audiencia que se vaya a llamar de juicio, y en esa audiencia de juicio no se desahoga adecuadamente la prueba, por ejemplo, de declaración de parte, porque no vino la otra parte al momento que se le citó. Bueno, ¿qué van a hacer cuando les dé el uso de la voz el juez y les diga, oye, no se presentó la otra parte, ¿qué tienes que decir al respecto? Pues que se le tenga por no presentado, que se le tenga por confeso, que se le tenga por no sé qué tantas cosas puedan decir. Pues no, porque la declaración de parte no es una prueba confesional. Lo idóneo aquí, lo más preciso que se debe de hacer es que al momento de que no se presentó la otra parte en la prueba de declaración de parte, es decir, señor juez, toda vez que fue debidamente citada mi contrario para esta audiencia de juicio, en donde se le dijo que si no venía a esta, se le apercibía que se le declarían por ciertos los hechos que se pretendían con la demanda exhibida. Y en este caso, señor juez, toda vez que en la audiencia de este preliminar se estableció determinantemente la litis que consistía en tales y tales hechos y que esta prueba se ofreció para acreditar tales y tales hechos, solicito que esos hechos con los cuales se vincula este ofrecimiento de la prueba de declaración de parte, se le tengan por ciertos. Pero esto es muy importante, que deben de precisar con claridad, con exactitud, con contundencia, cuáles son las, este, pues bueno, con cuál hecho relacionaron esa prueba y qué hace que al no presentarse se le tenga por ciertos, no por confesos. Porque la confesión solamente se da cuando, como les estoy comentando, se desahoga con pliego de posiciones. ¿Y qué son las posiciones? Pues son imputaciones que se le hacen a la parte contraria sobre hechos que le son propios para que éste los acepte o no, o los niegue. Y en su caso, aclare, pero no está obligado a aclarar. ¿Sí? Entonces esto es muy importante, por eso que les digo que deben de saber también el procedimiento oral. No basta con que nada más lo digan por decir, sino que tienen que saberlo relacionar y sobre todo argumentar. Esto es lo más importante en los procedimientos orales. No solamente en materia penal, sino en materia civil, en materia familiar, es donde también se tiene que poner mucha claridad en estos puntos que les estoy comentando. Porque me he topado en el mundo de la postulancia que hay colegas que no saben plantear estas circunstancias y nada más a veces hablan por hablar. Hay una ventaja muy grande que siempre tenemos en materia familiar, ¿no? La suplencia de la deficiencia de la queja. Pero no tenemos nosotros que como abogados abusar de esa suplencia de la deficiencia de la queja. Porque que quede claro, si ustedes desde sus demandas o desde sus contestaciones de demanda van diciendo que se supla la deficiencia de la queja, desde un principio le están diciendo al juez que ustedes si les encuentran una tontería, por favor, ahí te encargo que me corrijas esa tontería. no se trata desde este principio exhibirse, sino lo que se trata es que ustedes mismos hagan las cosas de manera correcta, adecuada. Por eso son abogados, por eso van en ese sentido a defender a una de las partes, a hacer valer el derecho que le corresponde a una de las partes y así poder encontrar la solución al conflicto. Entonces, una vez que se desahogan las pruebas y sobre todo la prueba de ADN que ahora en la Ciudad de México ya no es una prueba colegiada, la prueba pericial dejó de ser una prueba colegiada, ahora se volvió una prueba unitaria porque si se ofrece la prueba de ADN lo único que van a tener las partes como opción es elegir al perito que requieran para que se desahogue esa prueba más no ya van a poder elegir perito cada uno de su parte. Si es necesario desahogar la prueba una prueba pericial como en el caso del reconocimiento de paternidad que sea la prueba de ADN se tiene que nombrar un perito para ambas partes y en este caso lo va a señalar el juzgado pero el juzgado les da la oportunidad todavía de que las partes decidan de común acuerdo en la fase que les estoy diciendo de acuerdos probatorios que decidan a lo mejor pues que si sea una institución pública o si sea una institución privada o algún perito que ambas partes elijan y le propongan al juez que sea es el que lleve a cabo la prueba pericial porque vuelvo a insistir ya la prueba se volvió unitaria ya no es colegiada y esto es para que ya no se genere mayores conflictos que diga bueno más bien conflictos sino mayor retraso en la administración de justicia porque en lo que un perito de la parte actora viene y dice una cosa el perito de la parte demandada viene y dice una cosa diversa como se contradicen las periciales el juez ordena que se nombra un tercero en discordia y las partes tienen que erogar los honorarios de sus propios peritos y del perito tercero en discordia ¿no? ¿por qué? porque le tienes que pagar tú a tu perito la parte actora su perito la parte demandada paga su perito pero ambas partes pagan el perito tercero en discordia y para que a lo mejor no les satisfaga la resolución de uno u otro entonces por eso mejor la ley ha señalado de que sea un solo perito y se nombra a una institución ya sea la PGR ya sea en este caso en la ciudad de México el INCIFO el instituto de ciencias forenses de la ciudad de México puede nombrar una institución de guía pública por ejemplo a lo mejor hasta una universidad como la UNAM puede ser también designada como perito o alguna otra institución que cuente con químicos biólogos que en un momento dado de gran prestigio puedan emitir esas periciales correspondientes en el caso del estado de México antes nos permitían que lo hiciéramos a través de la dirección general de peritos del propio tribunal superior de justicia sin embargo ahorita como ya no tienen peritos en esa materia pues ya cada una de las partes tiene que ofrecer su perito en genética molecular o en ADN como les estoy comentando y esa prueba hasta ahorita es la prueba científica idónea para acreditar ahora también existe otra forma de acreditar la paternidad con las presunciones y como se van a ir dando las presunciones la presunción más importante es cuando a lo mejor se le ordena a la otra parte que se tenga que someter a una prueba genética molecular y se niega a hacerlo el presunto progenitor se niega a hacerse la prueba ¿por qué? porque dice que es una cuestión de intimidad personal nadie tiene que obligarlo a que salga a la luz cuestiones íntimas de su situación molecular donde tenga que verse todos sus registros pero ¿qué hace el juez? inclusive el juez nada más ordena al perito que haga un estudio general respecto solamente de la determinar si pertenece o no genéticamente esa persona a otro progenitor más no para que determine sus características genéticas moleculares íntimas de esa persona pero bueno puede suceder que el progenitor de todos modos dice no me interesa no me someto a la prueba de ADN entonces se aplica la presunción que ya estableció la suprema corte en una jurisprudencia aquel progenitor que se niegue a hacerse la prueba de ADN se presume que con su negación es el presunto progenitor de ese de esa persona que se lo está repitiendo y entonces ahí se le invierte y si no vas a someterte perfecto yo no te puedo obligar a que te hagas la prueba de ADN le dice el juez yo no te obligo pero con tu actitud estás generando una presunción una presunción humana consistente en que estás tú en cierta forma al negarte afirmando que si eres el progenitor porque por algo te estás negando por algo no quieres en un momento dado someterte a esa prueba entonces si no te sometes se va a entender que tú eres el progenitor ah pero no es suficiente que quede claro también esto es lo que quiero comentarles no basta con que se negó ya sino que se tienen que adminicular otros medios de prueba y tenemos pues la testimonial y tenemos la la declaración de parte y tenemos a lo mejor pues documentales donde efectivamente se han hecho los gastos del menor a lo mejor fotografías videos no sé lo que en un momento dado se llegara a acumular durante el juicio y toda esa adminiculación de pruebas fortalece la presunción de que al no querer se someter a la prueba de ADN es porque en efecto no es el progenitor entonces esa es una manera que tenemos también de poder llevar a cabo este tipo de reconocimientos bueno voy a empezar a dar contestación a algunas de las preguntas que ya me están realizando para que de esa manera podamos avanzar en el tema a ver bueno pues voy a empezar aquí tengo Víctor Valverde buenas tardes buenas tardes Víctor que bueno que estás aquí con nosotros Ulises Vertis buenas tardes excelente tema saludos saludos Ulises gracias por estar aquí con nosotros Omarcito buenas tardes licenciado un buen tema muchísimas gracias Omarcito que bueno que le está gustando María Juana gracias por todas sus atenciones al contrario gracias a ustedes que son los que están al pendiente de lo que estamos transmitiendo Evelyn Crisantos de la Vega saludos licenciados saludos Evelyn Aurelio Contreras saludos maestro desde Nezahualcóyotl gracias saludos a Nezahualcóyotl Juan Carlos García Morelos buena tarde licenciado buenas tardes Juan Carlos Luis David Hernández buenas tardes gracias por compartir sus conocimientos licenciado muchísimas gracias Luis un abrazo mañana nos vemos en el curso Ana Patti Peralta buenas tardes buenas tardes Ana Patti Ronald Pag buenas tardes doctor buenas tardes porque en México dice porque en México se llama al abogado y en otros países es doctor muy interesante su pregunta yo voy a hablar por mi país voy a aclarar ese punto porque veo que por lo que veo me estaba contactando de otro país también Ronald lo que sucede que aquí también en México hay doctores en derecho pero aquí en México nosotros tenemos el estudio básico que es la licenciatura con el cual nosotros ya podemos ejercer nuestra profesión y no hay necesidad de acudir a tanto a una maestría o a un doctorado para poder ejercer esa profesión entonces nosotros aquí en México basta con la simple licenciatura o sea los cinco años que tenemos de carrera para que ya podamos ejercer la profesión de licenciado en derecho si ya nosotros queremos una maestría o un doctorado esos ya son grados académicos ya es por una cuestión de preparación personal queremos profundizar más en los conocimientos pero yo le voy a decir una cosa yo en lo particular yo no tengo ninguna maestría ningún doctorado sino lo que yo hago es que también soy autodidacto autodidactico yo estudio por mi cuenta me gusta prepararme me gusta tomar cursos me gusta estar al pendiente etcétera y como consecuencia pues por eso me considero con la preparación suficiente para poder emitir opiniones jurídicas y además de que día con día estoy estudiando preparándome investigando etcétera y eso hace que pues ahorita por eso es que estoy aquí frente a muchos e instruyéndolos con mis experiencias personales que tengo en el mundo de la postulancia por esa circunstancia es que aquí nosotros lo que es en la maestría el doctorado es una opción académica es una digamos que un grado que podemos obtener pero por cuestiones nada más netamente académicas para hacer para ejercer la profesión de abogado no necesitamos una maestría o un doctorado basta con la simple licenciatura y es suficiente entonces aunque su servidor tengo porque yo también si tengo un grado que es el de especialista en materia civil y en materia familiar pero bueno esa es una situación que es de grado académico pero yo cuando voy a los juzgados a postular no necesito llevar mi cédula de especialista llevo la cédula profesional de licenciado en derecho y con esa me ostento porque no necesito hacer valer algo que no tengo y en otros países sé que les dan el grado de licenciado y al mismo tiempo les dan un doctorado o aspiran a estudiar también un doctorado y salen con los dos grados ya incluidos dentro del mismo por eso es que aquí nosotros nos conocemos más como licenciados en ese aspecto Romero Estrada he hecho el examen de ADN ¿qué porcentaje mínimo de compatibilidad es considerado para otorgar el reconocimiento de paternidad? hasta donde yo he he platicado con varios este pues genetistas con químicos biólogos todos me han dicho que nunca vas a encontrar una prueba de ADN que diga que eres el 100% de compatibilidad porque hasta ahorita no se ha encontrado una prueba química que determine al 100% y por qué no puede haber el 100% porque siempre va a haber un 1 1.1% 1.001 de diferencia porque yo no puedo ser igual que otra persona siempre va a haber una diferencia genéticamente lo único que se va a descubrir es que si los cromosomas que pertenecen a la otra persona y a mía en un momento dado se puede determinar que él es el progenitor y la mayoría dicen si si se puede determinar porque se hacen estudios comparativos muy exactos y efectivamente va a determinar con claridad si es o no el padre pero yo lo más voy a decir la probabilidad nunca van a decir si él es el padre 100% porque este prueba genética que diga eso no dicen esa es una prueba genética que está mal hecha es una mentira no se confirma porque no hay prueba que determine el 100% lo que puede hacer es que encuentres un 99.99999999% pero ¿por qué? porque siempre va a haber una diferencia entre una persona y otra aunque vengamos o ascendamos una de otra si hasta entre los propios gemelos a pesar de que su parecido es y es muy este pues podríamos decir muy categórico no significa que no haya diferencia siempre va a haber una diferencia entonces por esa circunstancia no va a haber una prueba que determine al 100% entonces por esa circunstancia se establece que es el 99.9% hasta ahorita yo no he tenido ninguna otra prueba de ADN que diga lo contrario de que diga 98 que diga 97 siempre todas las que he tenido es 99.99% Martín Castro buenas tardes licenciado cuando no es por juicio de reconocimiento de paternidad cuando no es por juicio de reconocimiento de paternidad también es procedente cobrar una pensión alimenticia retroactiva aun cuando no existía una pensión fijada por un juez claro pero me estoy refiriendo aquí que pues vamos a suponer que si haya sido reconocido esa persona y a lo mejor cuando era menor de edad la progenitora no demandó la pensión pero acuérdense de una cosa esa persona si se le dio la pensión alimenticia por parte de su progenitora porque lo sacó adelante entonces aquí lo que si se tendría que hacer es cuantificar cuanto fue lo que no te dio el derecho ya lo tienes porque estás reconocido aquí en el reconocimiento de paternidad porque lo condenan a pagar porque no tenía ese reconocimiento todavía en el caso de una persona que si ha sido reconocida lo que no tiene bueno ya el derecho ya lo tiene de exigir la pensión pero ahora lo que tiene que hacer es cuantificarla porque ese derecho ya lo tiene intrínseco ahora nada más dime pues cuánto es lo que te debe tu presunto progenitor y de esa manera lo que se va a hacer es cuantificar y lo van a condenar a pagar esa cantidad y en el caso del reconocimiento de paternidad y por qué se le condena es porque no tenía el derecho porque como no traía los apellidos del progenitor no tenía esos apellidos pues no estaba todavía con esa obligación de otorgarle los alimentos surge la obligación cuando ya se da ese reconocimiento y al darse ese reconocimiento por eso el juez lo condena a pagar el retroactivo es por esa circunstancia que así se está estableciendo cuando hay una pensión provisional y el demandado incumple que es mejor pedir el cumplimiento de la misma por la vía civil o por la vía penal pues por las dos vías si quieres yo lo único que te voy a decir es una cosa a veces por la vía penal se van porque como es más efectiva y a qué me refiero efectiva pues da más miedo porque ya te están metiendo una denuncia y en cierta forma el que ya un ministerio público te está diciendo no pagas no pagas lo que debes te puedo judicializar la denuncia subirla ante un juez de control y en qué crees que si el juez de control encuentra que eres responsable de la comisión del delito vas a tener que sufrir una pena corporal y es por esa circunstancia que se sienten más amedrentados y por eso cumplen de una manera más rápida con ese pago de la pensión alimenticia pero también la ventaja que en la vía civil le vas a cuantificar con exactitud cuánto es lo que te debe y que si en dado caso no te paga puedes llegar y embargarle bienes suficientes al demandado para que cumpla con esa pensión alimenticia que dejó de otorgar entonces esa es aquí la ventaja que se puede tener al momento de poderse ir por la vía civil o también por la vía penal Rafael Carranza saludos maestros reciban cordial salud desde San Juan del Río Querétaro gracias y saludos a San Juan del Río Jesús Tapia Zamora buenas tardes ¿cuál es el costo aproximado de una prueba de paternidad y la paga el actor o la paga el demandado siempre esa es la clásica pregunta que siempre me hacen miren en la Ciudad de México a través del Instituto de Ciencias Forenses en este año se cuantificó que el valor de la prueba de ADN radicaba como cerca de los 17 mil pesos y en principio como les digo que es una prueba que ambas partes bueno es una prueba pericial unitaria ambas partes la pagan al 50% así se establece en algunos estados de la república como en el caso del Estado de México pues no se establece que la deben de pagar ambas partes la prueba pericial y ¿qué sucede? pues cada quien paga su perito como desee si tú vas a querer demandar el reconocimiento de paternidad y tienes que ofrecer la prueba de ADN que la pague tu perito bueno que tú pagues paga tú tu perito ¿y cuánto te va a cobrar? he encontrado la verdad les voy a ser franco yo no he llevado he contratado peritos todavía genetistas en la en el Estado de México pero supuestamente yo he visto que hay algunos laboratorios que te venden la prueba en 4 mil en 3 mil pesos pero pues la verdad pues yo no sé cómo puede hacer esa prueba porque acuérdense que pues se tiene que hacer una prueba de genética y yo recomiendo que mejor se vayan a un laboratorio de confianza porque qué tal si es un laboratorio patito y no tienen los suficientes elementos y al ratito cuando ven ya les está generando problemas de esa entonces es mejor ir ante instituciones adecuadas espero que haya quedado satisfecha tu pregunta Jesús Tapia César Cruz saludos licenciado saludos César Ana Pati Peralta excelente exposición gracias Pati Arturo Sardaneta Martínez buena tarde Lik y gracias por hacer esa mención de lo que sucede también en el Estado de México muchísimas gracias Arturo y pues para eso estamos Germán Flores saludos licenciado desde Toluca saludos a Toluca muchísimas gracias por estarme siguiendo Ana Pati Peralta de Nueva Cuenta saludos desde Aguascalientes gracias saludos a Aguascalientes Osvaldo Tobar Beltrán todavía se puede tomar el curso de mañana claro todavía se puede tomar el curso ahorita ahorita les explico cómo va a estar desde la dinámica para quien quiera participar en el curso de juicio sucesor y testamentario que mañana impartiré en línea a través también de la plataforma Facebook Live pero que será en un horario de nueve de la mañana a las doce del día ahorita les doy todos los datos permítanme tantito este Jesús Vázquez buenas tardes licenciado es posible ofrecer como prueba alguna red social como Facebook Instagram etcétera y de qué manera se ofrecería esto para acreditar ciertos hechos esto como por ejemplo la capacidad económica del demandado muy interesante la pregunta ¿qué es la capacidad yo te puedo decir en principio que sí pero yo te recomendaría que no la manejaras así nada más de ofrecerla simple y llanamente la página de Facebook o como hacen muchos colegas ofrecen la página de Facebook y alguna que otra ocasión imprimen las las imágenes la información todo lo que en un momento está exhibiendo en la red social si te puede ayudar pero acuérdate de una cosa que así como ahorita la pones al rato puedes quitar lo que pusiste ahí o al rato bloquean la página etcétera y por ese simple solo hecho de ofrecer así las copias o las impresiones pues nada más es un documento que aparece integrado ahí pero obtenido de una manera diferente o sea ¿quién puede decir que de verdad esas cosas eran las que estaban ahí? ¿quién puede de verdad decir que eso que estás exhibiendo sea cierto? yo te voy a dar una recomendación que una vez me sirvió pero para una cuestión diferente pero si tú quieres ofrecer una de estas este páginas de Facebook o perfiles de Facebook de esa información que tú veas perfecciónala a lo mejor te va a salir caro pero también es una forma muy contundente de que te va a ayudar a manejarlo y esto es que ofrezcas a lo mejor dices el contenido del perfil de Facebook de tal persona y para que veas que en efecto existiese información en tal fecha o en tal lugar te la exhibo en una fe de hechos que dio que ahora sí que dio fe un notario público es decir vas con el notario le dices mire abra esa página de Facebook vea esa información entonces solicito señor notario que tú des fe de que en esa página en este momento a esta hora que tú la estás abriendo estás viendo esta información y de esa manera perfeccionan adecuadamente lo que está en Facebook porque si ustedes llegan y le ofrecen nada más así porque sí pues sí podrá ser considerada un indicio pero no está perfeccionado no es una prueba plena no te va a ayudar tanto pero en cambio si la ofreces como una fe de hechos que el notario certifique que todo eso lo que está subido en esa página el notario que va a decir yo en este momento en mi computadora abro la aplicación Facebook donde en tal dirección electrónica aparece un perfil que dice ser de la persona fulana de tal y que a continuación procedo a imprimir todo lo que en un momento dado estoy percatándome que hay en el mismo y una vez que empiezas a hacer eso te va a ayudar mucho para que tú lo ofrezcas como una documental pero constatada con una fe de hechos donde un notario que tiene la fe pública del estado está diciendo que efectivamente en ese día y en ese horario existió esa información y esa te puede ayudar muchísimo eso es a mí lo que se me ocurre que pudieras llegar a hacer para que en un momento dado te sirva esa información o de verdad si es contundente pues te ayude mucho en el juicio que vayas a llevar a cabo por ejemplo de pensión alimenticia donde a lo mejor ahí sí el demandado se ostenta con que tiene varios carros que dice aquí yo en mi vehículo aquí yo en mi casa y una serie de cosas que está señalando pero también la prueba idónea para poder determinar bien la capacidad económica de un demandado es la prueba de trabajo social la prueba socioeconómica entonces cuida muy bien esas pruebas y tenlo por seguro que vas a tener buenos beneficios Marco Aurelio Meléndez Valderas existe alguna sanción para la madre que oculta la paternidad y después demanda el reconocimiento si el padre nunca fue tuvo conocimiento del embarazo o la madre le negó como muchas veces sucede el registro del menor este miren aquí hay que tener bueno yo digo no pequemos tampoco de confiados y no seamos más papistas que el papa yo siempre lo he dicho y creo que todos lo sabemos si vas a tener una relación sexual con alguien corres un riesgo cual de la procreación porque sabemos que el tener una relación sexual con una persona es porque en principio es una necesidad biológica y es una forma de procrear independientemente de que ahora ya existen otras cuestiones artificiales pero esa no ahorita por el momento el medio natural de la procreación es una relación sexual entonces si tú vas a tener una relación sexual con una persona estás corriendo el riesgo de que el día de mañana tengas un procreación ser y si nunca se te avisó bueno pero no puedes ser objeto de decir oye es que me engañó oye es que a ver pero vamos a ver en qué consistió el engaño para empezar el que te ocultó el embarazo no es engaño te lo ocultó nada más pero eso no significa que también tú no tengas obligaciones como padre eso tampoco puede ser no podamos tampoco por eso les digo no lo llevemos a un punto que no es correcto o sea tú es tu hijo y por tal motivo independientemente de que tú a lo mejor en este momento no lo sabías pero bueno al final si lo sabes pues bueno adelante ocúpate de él y ocúpate del tiempo que no te ocupaste porque el menor tenía necesidades independientemente de que tuviera o no tu reconocimiento tenía necesidades y en ese momento como pudo tuvo que satisfacerlas y a ti como padre pues no te costó dar esas satisfacciones así que ahora lo tienes que hacer de una manera correcta efectiva y leal entonces yo te recomiendo que aquí no es tanto que una sanción porque vas a sancionar a la madre porque al final la madre fue la que se hizo responsable también de ese menor ¿no? todavía la vas a sancionar cuando tú durante todo el tiempo que él fue menor de edad no te ocupaste de él no tuviste que hacer ninguna inversión y todavía vas a querer sancionar a la mamá porque no me avisó o porque me lo ocultó o porque aprovechó no las obligaciones que tenemos inherentes a la procreación son obligaciones y se acabó no se discuten ni se negocian se te otorgan y se otorgan la ley así lo ve entonces lo único que te puede ayudar a lo mejor tú dices bueno es que me engañó no tenía las iniciativas pues es para la mejor fijar la cantidad de pensión alimenticia que no te van a condenar a pagar a la mejor un millón de pesos sino a lo mejor te condenan a pagar un 500 mil pesos pero toman en cuenta ese factor nada más para la cuantificación más no para eludir tu obligación esa es una cuestión totalmente difícil diferente perdón Juan Dolin Rosas excelente tarde maestro saludos saludos Wendolin Cristina Alejandra buen día buenas tardes yo tengo una pregunta si no se le puede obligar al padre a realizar el ADN como se le obliga a dar el reconocimiento ya lo dije hace rato este Cristina que surge la presunción si un progenitor se niega a hacerse la prueba de ADN se niega a hacerse esa pues este prueba pericial el juez le puede aplicar la presunción de que eres el padre por algo te estás negando entonces si tú te estás negando por tal motivo esto significa que tú eres el progenitor por eso es que lo estás eludiendo esa es la presunción que se aplica en este caso elena ortega buenas tardes licenciado gracias si un menor se registró con los apellidos de su padrastro es posible demandar el reconocimiento de paternidad de su padre biológico gracias quien lo demandaría este elena porque aquí hay que hacer una diferencia la diferencia que hay que hacer es que si la madre es la que quiere demandar el reconocimiento de paternidad al que es en realidad el padre biológico queriéndole quitar los apellidos del padrastro eso no se puede hacer porque entonces la que está incurriendo en falsedad en declaración es la madre primero tú fuiste ante el oficial del registro civil o ante el juez del registro civil y junto con el padrastro dijeron que eran los padres biológicos de ese menor y ahora tu mamá vienes a decir que no es el papá y que el papá es fulanito de tal entonces no se trata tampoco de aquí de ver que un rato si le doy el apellido de una persona y al rato se lo quiero quitar para ponerse al del otro no porque eso sería atentar contra el interés superior del menor y además te puedes exponer a que al rato desde el punto de vista penal oye pues es que lo estás falseando porque fuiste ante una autoridad y dijiste que si era su hijo y ahora vienes conmigo y dices que no es entonces hay que tener cuidado desde ese punto ah pero si es el padre biológico el que quiere demandar el reconocimiento de paternidad de ese menor ahí sí pero tendría que demandar tanto a la madre como al padrastro si a la persona que le dio sus apellidos porque pues porque él dice yo soy el verdadero padre yo soy el padre biológico por tal motivo atendiendo al interés superior del menor que tiene también derecho a saber su origen quiero que quiero reconocerlo y como consecuencia darle todos los derechos y obligaciones que en un momento dado me corresponden con él entonces eso es lo que tenemos que tener mucho cuidado entonces te doy esas aclaraciones Elena para que veas cuál es la la cuestión que se tiene que plantear Marco Aurelio Meléndez Valderas ¿se puede demandar desde el embarazo el reconocimiento de paternidad para los gastos del alumbramiento? pues fíjate que sí pero ojalá siempre hay un pero ¿cómo vamos a demandar el reconocimiento de alguien que todavía no es persona? ahí vamos a tener un pequeño problema el reconocimiento se da cuando ya existe ese ser cuando ya está acuérdate que uno de los requisitos de las personas para ser persona que nos dice el artículo 22 del código civil de la ciudad de México y todos los artículos que se le parecen cuando se es persona cuando se nace vivo y viable nace vivo cuando vive más de 24 horas viable cuando vive más de 24 horas y en su caso es presentado vivo ante el juez del registro civil antes a lo mejor de las 24 horas si yo presento un menú ante el registro civil y le digo es que él es el papá yo ya tengo una sentencia donde dice eso espérate es que no sabemos pero impresar ¿a quién le vas a tomar las muestras? ¿cómo le vas a obtener a un feto una muestra de ADN para determinar que efectivamente el que lo procreó es fulanito de tal? yo hasta ahorita no he sabido de esa posibilidad puede ser que la haya pero tampoco se puede pedir el reconocimiento de algo que todavía no es persona jurídicamente hablando dice se le va a tener por protección se le va a proteger más no está diciendo que le reconoce personalidad dice que se le va a tener por nacido para los efectos establecidos en este código pero eso no quiere decir que desde que ya fue concebido ya tiene los ya es considerado persona no porque si no entonces ya tendría nombre ya tendría domicilio ya tendría todos los atributos de la personalidad y eso no puede ser porque todavía no ha sido desprendido del seno materno todavía depende de otros o sea es un algo que todavía no tiene independencia propia y cuando ya naces es porque en principio ya tienes una independencia de sobrevivencia tú ya vives por ti mismo independientemente de los cuidados atenciones que te debe de dar el progenitor lo importante es que en ese entonces tú ya vives por ti mismo ya respiras por ti mismo ya comes por ti mismo ya intentas vivir por ti mismo entonces esa es la diferencia que existe entonces yo ahí lo veo muy complicado entonces yo no creo que sea o sea que prospere una acción de este tipo Germán Flores a un familiar no lo dejan salir del hospital debe 700 mil pesos ya pagó 300 mil que podemos hacer Germán este perdóname pero pues ahorita estoy con el tema de reconocimiento de paternidad si tienes quieres que te resuelva esta cuestión pues ahorita te doy mi número telefónico y si quieres ahí podemos platicar sobre este tema Mine el papá de mi hija a pesar de que ya está sentenciado no da ni un peso la impartición de justicia en México es muy deficiente mira yo no puedo ni decir ni que no tengas razón porque si me he encontrado con muchas deficiencias sin embargo tampoco te puedo decir que a ciencia cierta así como me lo platicas pues hay que ver cómo está tu expediente por qué circunstancia no le hacen el cobro de esa pensión alimenticia si ya tiene una sentencia hay que ver qué han hecho tus abogados o qué han hecho las personas que te han llevado el procedimiento que precisamente no logran cobrar esa pensión alimenticia todo esto hay que verlo de forma particular Martín Castro muchísimas gracias gracias Martín a tus órdenes J. Ramón Montes Espinosa que procede una vez reconocida la paternidad y el hijo tiene otro apellido en cuestión del registro civil pues el juez al momento que dicta la sentencia precisamente ordena que se quiten los apellidos anteriores y en su caso se coloque en el del que ha reconocido eso se determina en la sentencia Ramón Mine dice qué pasa si el sentenciado no da pensión puede demandar la pensión un familiar directo de él se puede demandar pues aquí hay que ver también si la ley dice que en caso de que el padre los progenitores no puedan dar la pensión alimenticia se le va a condenar a que lo den los abuelos entonces por esa circunstancia los abuelos pueden en un momento dado pagar la pensión alimenticia pero pues hay que verlo precisamente cuáles son las circunstancias particulares bueno Lin Rosas el padre quiere reconocer a su hijo sin embargo la madre no lo acepta se le puede obligar a la madre claro que se le puede obligar es lo que estoy diciendo a través de un juicio de reconocimiento de paternidad es lo que siempre estamos comentando si la madre no quiere pues el padre lo puede hacer por su cuenta Jota Ramón Montes de Guadalajara Guadalajara gracias saludos Marta González de Querétaro saludos a Querétaro Marta gracias saludos licenciado podría ser un peritaje sobre redes sociales en relación a la pregunta de las redes sociales yo hasta ahorita no conozco un peritaje en redes sociales pero yo ahorita yo le daría esa connotación pero miren no nos no compliquemos a veces más las cosas un peritaje en redes sociales yo no sé cuál sería si me pudieras decir que tú si conoces alguno Marta pues sería muy recomendable que nos los compartidas yo como le comento pues yo le doy mejor una cuestión más práctica es que me ayude un notario buscando la fe pública y de esa manera le doy más fuerza a lo que pretendo acreditar Porfirio César Juárez Puebla presente licenciado saludos a Puebla gracias peritaje en informática puede ser que sí el peritaje en informática pero pues ¿qué tanto vas a poder acreditar con el peritaje en informática? ¿qué tal si ya lo borraron? vuelvo a insistir ¿y si ya te lo borraron? ¿cómo vas a lograr en un peritaje en informática descubrir qué fue lo que ya fue quitado de Facebook? por ejemplo ¿qué ya fue quitado de la página de Instagram? o sea creo que ahí todavía no estamos tan avanzados en esos temas en nuestro país y al contrario pues a lo mejor se nos podría hacer más complejo la situación ¿no? Jesús Vázquez muchas gracias saludos Jesús Porfirio César Juárez respecto a la certificación que hace alusión por parte del notario del perfil de Facebook la notario tajantemente su respuesta fue no está dentro de mis facultades que la que la postre fue borrada esa publicación es que exactamente miren la fe nada más va a consistir en lo que en ese momento el notario vio más no en lo que no vio que quede claro el notario da fe sobre hechos presentes no puede dar fe sobre hechos futuros y no puede dar sobre hechos pasados sino presentes en este momento por eso les vuelvo a insistir en ese momento la notario abre la o la notaria abre la página correspondiente que en ese momento con impresiones va diciendo si efectivamente esa impresión coincide con lo que yo vi etcétera etcétera pero no puede decir ah si es que yo vi que el día de ayer estuvo esa fotografía espérate atendiendo el principio de rogación de la fe notarial porque hay un principio que es el principio de rogación yo no puedo dar fe de algo que no me están pidiendo a lo mejor yo como persona estoy viendo ahorita que mira que bonito si es cierto estoy viendo todo lo que está poniendo en su facebook y mañana que ya vuelvo a abrir la página digo ah que condenado ya lo quitó pero si ahorita llega una persona y yo fuera notario llega y me di pide señor notario quiero que dé fe de lo que ayer había y de lo que hoy vive no es que yo nada más voy a dar fe de lo que yo en este momento estoy viendo yo no puedo dar fe de lo que ayer vi porque aunque efectivamente yo lo vi tú no me pediste que yo ayer lo viera tú me estás pidiendo que lo vea en este momento así que no puedo pedir de algo que no existe si eso es muy importante Osvaldo Tobar Beltrán y si al menor lo reconoció otra persona y después la mamá quiere reclamar el reconocimiento de paternidad no porque vuelvo a insistir la madre no puede estar jugando también con el menor de edad que crees tu padre es él y ahora que crees que ahora tu padre es aquel no se trata de eso si el niño ya tiene una vida ya tiene un reconocimiento no puede estar la madre jugando con ese tipo porque atentaría contra el interés superior del menor y a lo mejor como les vuelvo a insistir si se encuentran con un abogado penalista a lo mejor el abogado penalista se puede encontrar que al rato le mete una falsedad en declaración a la madre por estar falseando de que un día dice que el papá es este y otro día dice que el papá es otro entonces hay que tener cuidado en esos aspectos Richie Valdeira saludos licenciado atento como siempre gracias Richie ya te extrañábamos Ramón Montes Espinosa gracias abogado aparte de excelente presentación muchísimas gracias que bueno que les está gustando Marta González acabo de ir a un curso de perito en informática bueno pues adelante si nos puedes ayudar ilustrándonos sobre ese tema con mucho gusto miren aquí en el derecho nada está dicho y menos en la tecnología constantemente estamos evolucionando y a lo mejor yo no tengo la verdad absoluta como les digo yo les vengo a compartir mi experiencia si ustedes tienen alguna cuestión que aportar mayor adelante la podemos llevar a cabo porque eso es lo más importante Piladelfo Beristain como siempre un gusto escuchar los saludos desde Santiago Jutlahuaca Oaxaca ay saludos a Oaxaca muchísimas gracias paisanos cuídense Ale González existe la contradicción de paternidad en qué consiste la contradicción de paternidad en consiste más en este caso cuando el progenitor el que dice bueno más bien la contradicción de paternidad significa que cuando la persona que se le ha imputado la paternidad y ha venido tratando a su hijo como tal se entera que la persona quien trató como hijo no es su hijo biológico y entonces a partir de la fecha que a partir de la fecha en que sabe que no es el padre biológico tiene seis meses posteriores para ir ante un juzgado y pedir en este caso sería pues el desconocimiento de paternidad porque está contradiciendo yo ya no soy el papá porque descubrí que por engaño la madre me imputó una paternidad de un hijo que no es mío y de esa manera se lleva a cabo entonces ahí es la diferencia la diferencia en el reconocimiento de paternidad es que yo voy y le digo a esa persona que me reconozca como su hijo y en la contradicción es por parte del padre que está siendo ostentado como bueno padre putativo podríamos decir y que dice que descubre que él no es el padre biológico y por esa circunstancia contradice la paternidad Nelson Hernández bien explicado gracias licenciado saludos desde Uruapa a Michoacán saludos a Michoacán Raulio Hernández Ocampo saludos en el estado de Oaxaca gracias Raulio dice licenciado en el estado de Oaxaca la prueba pericial en genética es gratuita según convenio entre la fiscalía del estado y el poder judicial del estado hoy pues que buena información ya ven en Oaxaca es gratuita que padre así deberían de ser los juzgados porque imagínense cuantas mujeres que no tienen para pagar una prueba de ADN porque los progenitores no quisieron hacerse responsables de sus hijos y ahora tienen las pobres que tener que pagar también una prueba de esa índole que es muy cara que bueno o sea oye enhorabuena para mi estado de Oaxaca los felicito Ulises Vertis este después del reconocimiento que tanto le impacta al menor el cambio de los apellidos hablando de documentos escolares credenciales pasaporte etcétera gracias de antemano pues si desde el punto de vista de esa índole pues se tiene que buscar la manera de cambiar lo que más se pueda de los papeles y si no hacer anotaciones marginales a los documentos y en su caso se tendría que acompañar siempre la sentencia verdad para que en un momento por ejemplo los certificados de primaria que va a ser muy difícil que cambies certificados de secundaria de preparatoria pues que ya están de verdad este plenamente determinados pues va a ser muy difícil que los cambien pero pues tendrías que acompañar esto y si es a veces algún poco es un poco problemática pero tenemos la resolución de un juez así que eso le puede ayudar mucho para solucionar aquellos conflictos que se vayan generando conforme vaya pasando el tiempo Patricia Osorio saludos desde Cuernavaca saludos a Cuernavaca muchísimas gracias Morales Morales Martínez saludos gracias saludos Martínez y Ale González gracias bueno siempre el tiempo no es nuestro mejor hay muchas más preguntas si ustedes tuvieran alguna cuestión más sobre el tema adelante pueden planteármelo pueden dejármelo aquí en este en el chat o pueden en un momento escribirme de forma directa aquí tenemos en la página la sección de Whatsapp pueden ustedes mandarme un Whatsapp y con gusto yo les doy respuestas si a veces no les puedo contestar de forma inmediata de forma rápida no es porque no quisiera es porque pues miren hay que orientar a muchas personas y también es importante que les demos la atención que merecen pero yo les agradezco de verdad mucho su atención y como les digo ustedes pueden plantearme todas las preguntas que quieran yo sé que es un tema muy interesante es un tema que da para muchas cuestiones que no nos sirve a veces una hora nada más para explicarlo necesitaríamos mucho más tiempo porque hay que analizar también los criterios jurisprudenciales hay que analizar este pues ahora sí que hasta en el lugar donde llevemos a cabo el juicio etcétera entonces eso genera de que tengamos que estar pues con muchas 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 cuestiones al respecto pero con gusto yo se las puedo resolver los invito para que me escriban a mi Whatsapp cualquier duda cualquier cuestión que tengan y con gusto yo las atiendo es el 55 38 96 28 56 55 38 96 28 56 o también pueden este llamarme a mi oficina que es el 88 68 64 70 con gusto su servidor o algunos de mis abogados pueden atender también todas las cuestiones que tuvieran al respecto ahora si quieren escribirme pueden hacerlo también a mi correo electrónico lex.semper arroba hotmail.com y bueno antes de concluir quiero invitarlos para el día de mañana quiero invitarlos al día de mañana al curso que llevaré a cabo que se referirá al juicio sucesorio intestamentario un curso que va a estar muy interesante porque veremos todo lo que tiene que ver con el procedimiento del juicio sucesorio cuando estamos ante un juicio sucesorio intestamentario cuando hay un heredero en qué grado de prelación va a heredar una persona qué es el albacea sus funciones principales las etapas que comprende el juicio sucesorio intestamentario va a ser un curso que va a durar tres horas aproximadamente va a ser de las nueve de la mañana a las doce del día el costo de recuperación es nada más de trescientos pesos si ustedes gustan en un momento dado pueden mandarme un mensaje de whatsapp ya les dije el cincuenta y cinco treinta y ocho noventa y seis veintiocho cincuenta y seis y ahí les puedo mandar todos los datos y requisitos para que mañana puedan participar aún pueden hacer por transferencia su depósito como les vuelvo a insistir nada más es un pago económico de trescientos pesos pero tengan por seguro que el aprendizaje va a ser muy grande del que tendremos el día de mañana pues espero contar con su presencia mañana en el curso y bueno también como les vuelvo a insistir cualquier duda cualquier comentario estoy a sus órdenes nos vemos el próximo lunes en otra sección más sobre el mundo del derecho familiar que tengan excelente tarde noche hasta luego